Ahora le voy a pasar la palabra a Eduardo Fernández Pineda, es licenciado en Biología Molecular de la Universidad de Alcalá de Henares y es el responsable del servicio de atención a adultos mayores y personas dependientes. Su experiencia de los últimos dos años es en la CISPA en Perú. Cuando quieras, Eduardo. No se ve la pantalla, no sé si hay alguien que se pueda ayudar. No, sale como un mensaje, pero no veo yo aquí en el ordenador. Cierro. Lo que pasa es que no veo ese mensaje. No lo veo. Arriba en el ángulo superior derecho yo veo una X, quizás si pulsas… Bueno, pues ese es un problema de la tecnología. Tenemos que decir Mayday, Mayday, ¿no? O algo así. Pero ya lo hemos dicho y viene por ahí ya… Bueno, vienen de camino y mientras nos lo van a solucionar seguro, Federico, muchas gracias por tu presentación. En primer lugar, dar las gracias a Fundeso por crear este foro y por invitar a CISPA a participar en él. Yo creo que va a ser una muy buena oportunidad de integración de diferentes experiencias y diferentes profesionales de todas las áreas, ¿no? Como ya comentaba Rafael. En primer lugar, les voy a describir a CISPA de forma muy breve. A CISPA es una asociación sin ánimos de lucro que se constituye en 1980 con el objetivo de atender personas mayores. De hecho, las siglas significan Asociación de Servicio Integral y Sectorial para Ancianos. Paulatinamente, desde su constitución, hemos ampliado el colectivo de atención a personas a diferentes colectivos de vulnerabilidad y a diferentes personas en situación de dependencia, porque la dependencia puede ser temporal, la dependencia puede ser crónica, la dependencia puede ser física o la dependencia puede ser cognitiva. A CISPA presta atención a personas a través de diferentes servicios, pero siempre sobre un modelo de atención que está basado en dos grandes pilares. El primer pilar sería un modelo de atención personalizado, un modelo de atención individual, un modelo de atención que respeta la diferencia. Yo creo que ya ha salido el tema de que la tecnología para todos, pero la tecnología para cada uno. Es decir, la tecnología nos va a ayudar, como la referencia a la piedra que corta, si el filete es el filete que nosotros necesitamos y queremos comer. No es tecnología para todos. Y el segundo pilar del modelo de atención de ASISPA es crear una red de servicios integrados entre sí, escalonados entre sí, que permitan brindar una atención completa a las personas conforme vamos evolucionando. Si se fijan en la gráfica, que no se ve muy bien la dependencia, todos cuando nacemos somos dependientes. Cuando somos bebés somos dependientes. En nuestra infancia somos personas dependientes. Conforme vamos madurando, unos antes, otros después, nos hacemos personas independientes, nos hacemos personas autónomas. Y luego hay un momento en nuestra vida que si no se produce una muerte repentina, una muerte accidental, como consecuencia del proceso natural de envejecimiento o como consecuencia de otra enfermedad que genere discapacidad, podemos entrar en un proceso de dependencia. Primero en las actividades instrumentales más avanzadas, como puede ser conducir, y luego en las actividades instrumentales más básicas, como puede ser leer la carta que nos llega del banco. Y por último en las actividades básicas de la vida diaria. Entonces, desde ASISPA, ¿qué hacemos para apoyar este problema? Primero, miren, creamos servicios de atención en el domicilio, porque todos queremos vivir y morir en nuestras casas. Ese es el sitio donde queremos vivir y morir. Entonces, para ello brindamos el servicio de teleasistencia, que posteriormente les voy a desarrollar, aquí no me voy a parar mucha, y actualmente prestamos atención del servicio de teleasistencia, tanto en Madrid, como en Canarias, como en Perú, concretamente en la ciudad de Lima. Complementando el servicio de teleasistencia, y conforme va aumentando esa gráfica y ese grado de dependencia, apoyamos a la persona mediante servicios de atención domiciliario, mediante cuidadores domiciliarios, que apoyan a la persona en el domicilio, para prestar la atención en el concepto de salud, que ya no lanzaba Rafael, en la esfera biopsicosocial, es decir, para cubrir esas tres áreas que son importantes. Y también brindamos servicios de apoyo que las personas necesitan, que se desplacen al domicilio, que puede ser enfermería, fisioterapeuta, terapia ocupacional, podología, etc. Bien, va aumentando la dependencia, y ya se genera una dependencia física importante, o una dependencia cognitiva importante. Para ello entran los centros de día. Los centros de día, lo que hacemos es ir a recoger a las personas a sus casas, mediante vehículos adaptados, y llevarlos a los centros de día, que son espacios sociosanitarios, donde profesionales de diferentes categorías prestan una acción tanto rehabilitadora, como preventiva, como asistencial a la persona. Y después vuelve a su casa. Tiene un doble objetivo, tanto con la persona que es atendida, como con el familiar cuidador. Les voy a repetir mucho lo del familiar cuidador, porque yo considero que es el principal tejido de sostén de la persona dependiente. Entonces, los centros de día también son un respiro para la persona, que cuida a otra persona. Por último, estarían las residencias. Tiene que ser la última opción, la residencia, la internalización de la persona, se produce cuando ya su grado de dependencia es elevado, si es una residencia asistencial, y tiene que ser la última opción, porque, como les decía, las personas lo que queremos es vivir y morir en nuestras casas. Eso sería un poco nuestro modelo de atención, los servicios que brindamos. La entidad la componemos más de 4.000 profesionales, que ayudamos, atendemos y prestamos servicio a 70.000 personas. Me he equivocado el botón. Vale. ¿Qué es el servicio de teleasistencia? La teleasistencia, Asispa la desarrolla en 1993. Se origina gracias a una evolución de los servicios de telecomunicaciones y a una combinación con una vocación social de ayudar a las personas en sus casas. Durante todo el día, las 24 horas del día, los 365 días del año. La teleasistencia, yo la describo que es como una moneda que tiene dos caras. Tiene una cara, tiene una faceta, ¿no?, de la moneda, que es asistencial. Es por si a mí me ocurre algo, yo aprieto un botón y alguien me va a ayudar, van a venir una serie de servicios a atenderme en mi casa. Es decir, no tengo que hacer más, porque viene, no tengo ni que ir a un hospital, ni a un centro de salud, ni desplazarme a un teléfono. Toda la ayuda va a venir a mi casa. Y luego tiene otra parte de la moneda que tiene un carácter preventivo, porque es un servicio que hace seguimiento, es un servicio que monitorizamos, que servimos de apoyo, que entramos en la vida de la persona. Yo hago una descripción muy visual. Para mí el servicio de teleasistencia somos como las estrellas, ¿no?, para los usuarios que aunque no siempre nos vean, ¿no? Si ahora todos miramos al techo no vamos a ver ninguna estrella, porque lo estamos tapando, pero sabemos que están ahí las estrellas. Entonces, el servicio de teleasistencia para el usuario es el servicio con que no siempre nos vea, pero si nos necesita estamos ahí. Y eso es algo muy importante y muy valorado. Los objetivos del servicio de teleasistencia van dirigidos tanto al usuario, tanto como le queramos llamar, paciente, a la persona y al cuidador familiar, ¿vale? Ese cuidador familiar que puede vivir con el usuario o no puede vivir, porque el usuario vive solo. Tiene ese doble objetivo. El servicio de teleasistencia brinda seguridad, brinda tranquilidad, brinda confianza, brinda apoyo inmediato. Esos serían los grandes objetivos. Y el gran objetivo es el de favorecer la permanencia en el domicilio de la persona, mientras que esto sea posible. ¿A qué usuarios va dirigido el servicio? Pues a personas mayores. En este momento es el principal colectivo del servicio de teleasistencia que atendemos, pero también a personas con enfermedades, a personas que sufren una discapacidad o una dependencia, bien sea temporal o sea crónica, y desde luego como apoyo a sus cuidadores. Ese es el colectivo que atiende la teleasistencia en este momento. ¿Cómo funciona? De una forma muy sencilla y sin querer extenderme, es un sistema de telecomunicaciones como si fuera un teléfono manos libres con un altavoz muy amplificado que se coloca en un lugar céntrico de la casa y que permite simplemente a la persona apretando un botón que lleva colgado o lleva en forma de pulsera poder entrar en comunicación con una central de emergencias que está disponible durante todo el tiempo, las 24 horas del día, los 375 días del año, desde cualquier sitio de la casa. Es decir, si yo me caigo en mi casa en el baño, probablemente si no puedo levantarme no voy a poder ir a un teléfono a pedir ayuda, pero aprieto el botón. Si estoy enfermo en la cama y no puedo levantarme porque me ha dado un accidente cerebrovascular, desde la cama aprieto el botón. Esa es la idea del servicio de teleasistencia. El usuario, desde su domicilio, acciona el botón de forma automática. El equipo emite una llamada a nuestra central de emergencias y de forma ágil es atendida por un operador que establece una comunicación manos libres y valora la situación que le está ocurriendo al usuario. El operador tiene acceso, algo que también Rafael decía, al expediente sociosanitario, porque entre la asistencia, para poder ayudar a las personas que ayudamos, es importante conocer qué enfermedades tiene, qué medicación está tomando, qué alergias, cuáles son sus hijos, qué nombre, dónde viven, a qué distancia están, cuáles son sus teléfonos, qué características tiene la vivienda, dónde está la llave del gas, dónde está la llave del agua. Es decir, toda esa información que vamos a poder ayudar a la persona. ¿Cómo le vamos a apoyar en ese momento de crisis? Pues mediante diferentes tipos de recursos. En primer lugar, disponemos de un recurso propio, que es la unidad móvil. Nosotros custodiamos llaves de personas, de los domicilios de las personas. En este momento, en Madrid, disponemos de más de 25.000 llaves de las casas. Y el personal de unidad móvil es personal con formación sociosanitaria, que se desplaza al domicilio para prestar una primera asistencia, un apoyo, sustituir al familiar que en ese momento no se encuentra en el domicilio. Y, desde luego, facilitar el acceso, poder acceder al domicilio, independientemente que localicemos o no localicemos a un familiar. Porque el familiar puede estar trabajando, se ha podido ir de vacaciones o puede estar comprando y su padre se ha caído al suelo y está tirado en el suelo. Con lo cual, la ayuda tiene que ser inmediata y no tiene que depender de que localicemos a alguien. Entonces, el disponer de las llaves de las casas de las personas nos da una agilidad y una atención inmediata. La unidad móvil es, yo creo que es uno de los recursos más valiosos propios del servicio porque es el componente humano que, como les decía, puede sustituir al familiar, que en ese momento no está en casa. Avisamos a los familiares. Pueden ser situaciones que simplemente requieran que avisemos a los familiares. Si es una crisis sanitaria, contactaremos con los servicios de urgencia o puede ser una crisis de salud que no es una situación de emergencia y contactaremos con el centro de salud, con el médico de cabecera. Puede ocurrir un incendio en casa, coordinaremos la actividad con los bomberos. También atendemos situaciones de agresión, de violencia de género, de conflicto, de discusiones con los vecinos, de agresiones, de robos. Y también coordinamos la actividad, avisamos a las fuerzas de seguridad para que intervengan en el domicilio. En ocasiones, el cuidador es posible que se ponga malo y se le tenga que llevar al hospital, tenga que ser ingresado en el hospital. Y hay muchas personas en situación de dependencia o adultos mayores o personas mayores que no se pueden valer por sí mismos y cuando el cuidador de la persona que dependen es ingresada, se produce una situación de soledad, desde luego imprevista, y que esa persona no puede permanecer en su casa. Entonces, conectamos con los servicios de emergencia social que tanto por parte del Ayuntamiento de Madrid, en este caso, como la Comunidad de Madrid están muy desarrollados. Esos serían los recursos y esa sería la faceta asistencial del servicio. Además, realizamos, es decir, por un lado, el usuario cuando tiene una situación de crisis contacta con nosotros, pero por otro lado, nosotros desde el servicio de teleasistencia también conectamos con el usuario. ¿Y cómo lo hacemos? Pues miren, mediante, creamos una agenda telefónica personal de cada usuario. Son llamadas programadas para recordarle la toma de medicación. Es muy importante la adherencia a la medicación. Para recordarle las citas médicas, para recordarle la vacunación, para recordarle cualquier otra gestión que la persona tenga que hacer. Realizamos también llamadas de seguimiento, son llamadas de acompañamiento, son llamadas de familiarización que la realiza siempre el mismo operador y el objetivo es acompañar, es entrar en la vida de la persona y que esa persona no se sienta sola. En función de su grado de vulnerabilidad y grado de soledad, la persona es quien define cuando quiere que le llamemos. Hay personas que quieren que le llamemos una vez a la semana y otras que nos dicen sois muy pesados, no me llaméis una vez a la semana o no quiero que me llaméis o llamarme una vez al mes. Eso es importante respetar la voluntad de la persona. La teleasistencia es algo modular y no es igual para todos. Hay muchas teleasistencias diferentes que se van a construir con lo que les estoy explicando. En estas llamadas de seguimiento también hacemos campañas informativas como se crea una situación de confianza, una situación de familiaridad con la persona que estamos hablando porque le suele llamar el mismo operador de referencia. Es decir, con Manuel, con el usuario, quien habla siempre es María. Entonces, lleva hablando con María tres años y es María quien le va a lanzar campañas informativas para promover su salud como puede ser consejos ante la ola de frío, recordarle la campaña de vacunación de la gripe o que se está produciendo una ola de timos y engaños en San Martín, en la zona centro para que tome precaución, etcétera. Es decir, son ese tipo de llamadas que también gestionamos desde el centro de atención. Para no extenderme mucho más, también tenemos un servicio telefónico de asesoramiento y orientación. Las personas que atendemos les brindamos asesoramiento y orientación telefónica cuando nos lo solicitan en cuatro áreas. En la parte de psicología, en la parte jurídica, en la parte económica y en la parte social. Los asesoramientos más demandados son el asesoramiento psicológico y el asesoramiento jurídico. El asesoramiento psicológico principalmente es por situaciones de soledad y por la pérdida, por el fallecimiento de los seres queridos del entorno social. Y fíjense que el mayor número de llamadas se producen en dos momentos del año, solicitando el asesoramiento psicológico, el apoyo telefónico de un profesional psicólogo. Es en septiembre como consecuencia de la época estival del verano cuando los familiares han ido de vacaciones y en el mes de diciembre por la llegada de las navidades. Esas fechas que pueden ser muy bonitas o pueden traer recuerdos asociados a la pérdida de personas. Y esas situaciones las detectamos y las apoyamos. Y sobre todo, el asesoramiento jurídico es muy demandado por las personas en situación de dependencia y personas mayores que tienen una impotencia y una dificultad para realizar trámites administrativos. Y eso les genera una dificultad muy grande y una frustración. Entonces, ahí, un abogado les asesora, les orienta, les guía cómo se pueden hacer gestiones que en ocasiones son tremendamente sencillas pero que ellos desconocen y les genera mucha frustración. Y toda esa situación hay que apoyarla. Y luego realizamos actividades preventivas, diferentes tipos de actividades preventivas. Principalmente, realizamos actividades socioculturales, sobre todo, nuestro objetivo diana son aquellas personas que no salen nunca de casa, que están aisladas, que están solas y hacemos actividades socioculturales con ellas. Visitas guiadas, visitas a museos, visitas de naturaleza y también talleres formativos, desde talleres de risoterapia, talleres de nutrición, un largo etcétera. Bueno, hemos visto la parte tecnológica pero es esencial la parte humana, la parte profesional. Detrás de un botón, las personas que estamos detrás, los operadores del centro de atención son esas personas que 24 horas al día están atendiendo cualquier llamada que haga el usuario desde su domicilio. Los usuarios nos prueban y nos llaman a las 3 de la mañana para decir a ver si es verdad que están ustedes ahí. Eso pasa mucho cuando un usuario salta en el servicio y efectivamente estamos ahí. Los operadores de seguimiento son esos operadores cercanos, esos operadores que con una cercanía, una calidez, hacen un apoyo constante, entran en la vida del usuario, lo acompañan si el usuario quiere. Oficiales de Unidad Móvil son las personas con formación sociosanitaria que se desplazan al domicilio con la llave para atender, los responsables de llave, las personas que custodian, los trabajadores sociales. Bueno, como ven, hay un conjunto de profesionales detrás de la tecnología y detrás de un botón. La tecnología por sí sola no tiene validez, no tiene peso, tiene que haber el componente humano y eso creo que es algo que nunca se tiene que perder. La tecnología por sí sola no empodera, empodera la tecnología con las personas. ¿Cuáles son los factores claves de nuestro servicio y de los servicios de atención a las personas? La humanidad, la calidez, la vocación del servicio, el ser personas que ayudamos a personas. Sin esa vocación no se puede ser nunca un buen profesional de un servicio de atención a personas. Hablarle muy brevemente... Eduardo, dos minutos. Madre mía. Bueno, pues no voy a correr mucho más simplemente comentarles que al equipo de teleasistencia al servicio se le pueden conectar a otro tipo de dispositivos que detectan situaciones de riesgo en el domicilio como son dispositivos de gas, dispositivos de humo, como son detectores de caídas, detectores de medicación. El servicio de teleasistencia no solo es para la casa sino también ha salido a la calle gracias a la tecnología GPS, usuarios con deterioro cognitivo que sufren episodios de desorientación pueden salir con un dispositivo de teleasistencia móvil y les podemos ayudar y les estamos ayudando en la calle. Gracias a este dispositivo hemos encontrado a gente que se ha perdido. La tecnología nos ha permitido ayudar a personas con dificultad de audición y dificultad en el habla mediante los teléfonos inteligentes y mediante aplicaciones específicas que también atendemos desde la teleasistencia. ¿Cómo la teleasistencia empodera a la persona? Bueno, por un lado yo creo que proporciona motivación y potenciación de la persona y esto se hace gracias a la actitud proactiva y positiva de los profesionales que están detrás. Como les decía la idea importante profesionales detrás de la tecnología y no al revés. Tranquilidad. Bueno, imagínense ustedes que ahora mismo hoy se hubieran olvidado sus teléfonos móviles en casa. ¿Cómo se sentirían? No podrían comunicarse con los demás, no me llegaría un WhatsApp, estaba esperando un mensaje importante, verás tú cómo hoy me van a llamar. El usuario, el botón, es el teléfono móvil. Entonces, le proporciona tranquilidad, confianza. No somos un simple call center. Somos un call center que detrás está María, que detrás está Pepe, que detrás está Federico, que detrás está Pilar. Autonomía, ¿no? Gracias al pulsador ellos continúan haciendo su vida normal, sabiendo que si les ocurre algo, que si se caen, que si se ponen malos, que si se arrebalan, van a recibir ayuda. Fomentamos un envejecimiento exitoso, proporcionamos asistencia, ayudamos y acompañamos, ¿no? Eso es lo que consideramos que es una visión de cómo la teleasistencia, de cómo en este caso la tecnología empodera a la persona. Y ya por último, dejarles con una frase que decía Luli, nuestra fundadora, que decía que mi falta de autonomía no cueste mi libertad. Y creo que esta idea clave la tenemos que tener presente para empoderar a la persona. Es decir, empoderamos a la persona pero teniendo en cuenta su voluntad y su libertad. Eso es todo. Muchas gracias. Gracias.